¿Qué tal familia de carnaval? Tengan ustedes muy pero muy buenas noches y sean bienvenidos a esta fiesta que es el carnaval. Y estamos acá desde el anfiteatro Canario Luna con el encuentro evaluatorio del carnaval de las promesas. Acá con cuatro conjuntos en la noche de hoy. Y empezamos con el siguiente video que está pegado a esto. Vamos al escenario. Claudia presenta al primer conjunto de la noche que es la gente de humoristas deportados.